Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy En las últimas horas salió la información de un nuevo futbolista extranjero con la ceniza peruana que podría dar gran salto a una liga de primera división europea Se trata del austriaco peruano Mateo Stigler Si no se conoce de él es porque no retumba las redes sociales con goles o asistencias y por ahora no juega a una liga profesional, aunque pronto si lo podría hacer Pero quien es este jugador, es un futbolista de 18 años que juega como la trae por izquierda con mucho potencial, aunque también puede jugar por la banda derecha ya que es ambidiestro así como Oliver Song, por lo que bien podríamos llamarlo como el nuevo colorado peruano ya que es un compatriota, por parte de su abuela la reconocía actriz Camucha Negrete Bueno, la noticia bomba es la siguiente Sucede que el portal deportivo italiano Página Serie D 24 afirma que Mateo Stigler de la categoría 2005 está cerca de firmar con el Empoli Fudo Club quien lo podría contratar por los próximos 3 años y como se sabe el Empoli lucha para quedarse en la competitiva Serie A de Italia Actualmente Mateo juega en el prato de la Serie D del país de la bot pero sus buenas actuaciones han despertó al interés no solo de este club toscano sino también de las menores de la Juventus de Turín donde podría recalar en el equipo Sub-23 que juega la Serie C Ahora, el que se concreta su transferencia a una liga profesional como la Serie A o hasta la Serie B sería muy importante Un futbolista que está rindiendo en el extranjero y que bien podría defender a la selección peruana De hecho, puede ser convocado al Campeonato Sudamericano Sub-20 del próximo año donde seremos anfitrones en Arequipa Esperemos que la Federación Peruana Fútbol haga las gestiones necesarias ya que en las últimas horas el reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano mencionó en el 1 Radio que el dar scouting sigue activa y trabajando Hoy, Oni Versone convirtió un gol que fue decisivo para que su equipo campeón en la Copa Danesa Sí, claro que sí Y Oni Versone fue captado a través de un equipo de scout y justamente se hizo un gran trabajo a la primera etapa por lo menos del torneo de su femenino con el equipo de scout ¿Se va a continuar con eso? Sí, por supuesto, estamos con eso Los tres técnicos de la selección femenino, menores y mayores tienen ese procedimiento Seguimos con eso O sea, creo que durante los últimos tiempos hemos tenido un mayor número de convocados que no estaban en nuestro radar Y convocadas Y convocadas No estaban en el radar de la federación Y hoy es gracias a este trabajo de scout Este Mateo Stigler no es el único futbolista con race peruanas que puede representar a la bicolor en la sub-20 Pero lo que falta para convencerlos es un buen proyecto deportivo por parte de la federación peruana Como pueden ser el portero Diego Cochin del Barcelona de España el defensa Emil Reyes del Hamarby de Suecia el delantero Alberto Velázquez del Jonka de Finlandia o el lateral izquierdo Mateo Pérez del Bayern Múnich del que su padre salió a decir que nadie de la federación peruana lo contactó pese a que el chemo dijo que habían hecho los contactos pero estos no estaban interesados ¿Quién miente en este caso? Solo saben ellos Esperamos entonces que sean las gestiones necesarias porque a día de hoy estamos bastante rezagados con respecto a las más selecciones sudamericanas Y el jugador de moda en el fútbol peruano es Oliver Song El Colorado ganó la Copa de Dinamarca el jueves pasado con su gol marcado en el primer tiempo por lo que ganaron un título luego de 23 años todo esto a sus cortos 23 años encima de todo esto ayudó a clasificar a su club a la próxima Europa League aunque lo mejor de todo es que estas buenas actuaciones le darían el empujón que necesita para ser fichado por un club más grande de su país u otra liga más competitiva de Europa aunque lo que todos piden desde esta parte del mundo es que se ha convocado a la selección peruana para disputar la Copa América de medio año pero ¿será esta posibilidad? así lo informaron en América Televisión La corona del príncipe danés Oliver Song ganó su primer título como profesional marcando el gol del campeonato en la final de la Copa de Dinamarca en el mejor momento de su carrera luego del pitazo final explotó con el júbilo de tamaño escenario en los festejos Sony abrió el champán para celebrar y cargó la Copa con la emoción de la primera coronación con la sonrisa de campeón expresó toda su felicidad con el trofeo ganador el futbolista de la Blanquiroja posorgulloso su novia evidenció en sus redes sociales el amor que siente por él la Federación Peruana también lo felicitó por tremenda conquista Sony es el cuarto peruano en campeonar en el extranjero en 2024 tras Miguel Trauco con Crisiuma Luis Iberico en Riga y Sergio Peña en Malmo y continúan las celebraciones por supuesto los festejos después de 23 años que Silkeborg obtenía un título en la plaza de la ciudad con gran cantidad de gente claro habían ganado la liga danesa en el 94 y el 2001 la primera copa de Dinamarca ahí está lo que es habitual ¿no? el equipo campeón en el estrado o en el balcón frente a los centenares de hinchas festejando del club desde el 2001 que el Silkeborg no podía levantar un título en Dinamarca sino que consigue de esta manera el pase a la Europa League de la siguiente temporada con ello llega un premio también de 3 millones de euros para el club del vikingo como también se le conoce a Oliver Sone que se espera pueda estar en la lista de la Copa América en la prelista se encuentra ¿cuál es el tema con él? que hasta este momento solo hay 23 futbolistas o solo la organización permite la inscripción de 23 futbolistas la segunda quincena de este mes habrá un congreso FIFA donde se espera que se amplíen las vacantes a 26 y ahí las chances de Oliver Sone puedan estar presentes para vestirse de bicolor también en el torneo continental que se va a desarrollar en Estados Unidos como se recuerda el danés peruano estuvo presente en la fecha FIFA de marzo donde no convenció al técnico Jorge Fossati pero ante las recientes informaciones del aumento de futbolistas a inscribir a la Copa América de 23 a 26 jugadores y sobre todo los problemas legales de Andy Polo en Estados Unidos podrían abrirle de par en par las puertas de la blanquirroja en el mes de junio lo que sí es cierto es que el vikingo peruano se encuentra a la lista preliminar de la bicolor al máximo torneo de selecciones de comebol veremos si el nono desea incluirlo en la lista definitiva a entregarse el 26 de mayo y las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día como se sabe y el equipo íntimo viene siendo duramente cuestionado por no poder ganar el miércoles pasado en la Copa Libertadores a Cerro Porteño donde ya les mostramos las opiniones de la respetable hinchada blanqueazul a la salida del estadio Matute pero lo peor de todo es que tampoco han podido pelear el torneo de apertura hasta la última fecha por lo que las críticas han sido mucho más sagres donde entre todos los señalados como culpables de este fracaso es el técnico colombiano Alejandro Restrepo donde incluso ayer les avisamos que otro ex entrenador de Alianza Lima está en el estadio Pablo Bengo Echea y si bien se sabe que el DT colombiano por ahora está firme en el cargo los resultados en la recta final de este primer semestre del año podrían ser el que lo mantenga en el puesto o lo saque definitivamente sin embargo ante el torneo local perdido muchos hinchas blanqueazules apuntan a darlo todo en la Copa Libertadores así lo afirmó el preste portivo Fernando Euskiza en la tienda de deportes Alianza Lima continúa alargando la peor racha de partidos consecutivos sin ganar de local en toda la historia de la Copa Libertadores 20 encuentros en 12 años desde el 2012 cuando venció por 1 a 0 a Nacional de Uruguay si nos remontamos a su último cotejo ganado en Matute tendríamos que ir hasta el 2010 en el 1 a 0 ante Bolívar con gol de José Carlos Fernández y un triunfo en sus últimos 39 partidos en el torneo internacional es otra de las cifras que preocupa al elenco victoriano el próximo jueves ante Colo Colo Alianza Lima tendrá una nueva oportunidad para cortar estos números y superar lo hecho en el 2023 en fase de grupos donde culminó último de su serie con 4 unidades en tanto Alejandro Restrepo también tendrá la chance de reivindicarse ha disputado 21 partidos ha ganado 12 empatado 3 y perdido 6 es decir tiene una efectividad del 61% la más baja a nivel de técnicos del cuadro íntimo si consideramos los últimos 3 estrategas blanquiazules Mauricio Larriera Checho Salas y Carlos Bustos en el torneo local este sábado enfrentará Sport Huancayo de visita a las 6 y media de la noche la información que se tiene respecto a Alianza Lima es que va a ir con un equipo alterno a jugar a Huancayo teniendo en cuenta que sus chances en la apertura son mínimas o prácticamente imposibles entonces va a intentar Alianza Lima apostar todo por un torneo internacional por continuar en la Copa Libertadores donde todavía matemáticamente tiene alguna opción o pelear la Sudamericana que te permite tener un buen ingreso económico vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de Alianza Lima que se resuelve en esta semana se resuelve en esta semana porque tiene que jugar contra Colo Colo a mitad de semana y antes por el torneo local antes Sport Huancayo por todo lo visto tú vas a indicar que veremos un once alterno en Huancayo este sábado por la tarde noche donde normalmente no le va bien al equipo victoriano el año pasado perdió por 2 a 1 cuando venían arrasando en la Liga 1 de hecho en la altura del incontrastable no ganan hace 5 años cuando volvieron al rojo matador por 3 a 0 en el turno de apertura del 2019 veremos entonces cómo le va al equipo blanqueazul en este decisivo mes de mayo y las novedades en la selección verona siguen a la orden del día a poco más de un mes para arrancar oficialmente el ciclo del uruguayo Jorge Fosati al mando de la bicolor las expectativas por ver al equipo de todos en acción siguen en aumento ya que si bien empezamos el año jugando contra Nicaragua y República Dominicana de tus rivales poco y nada nos exigieron por lo que nadie quedó satisfecho con las victorias hasta por golear es así que se espera con ansias a la siguiente fecha doble en junio donde nuestro siguiente rival es de mucho mayor nivel Paraguay al que nos enfrentamos en el inicio de las emisiones americanas el año pasado y que nos puso en cero problemas a quienes apenas le sacamos un empate de visita así lo informaron y analizaron en América Televisión continúa la preparación el próximo amistoso de la selección peruana será el viernes 7 de junio y el rival será Paraguay la selección peruana escogió el estadio monumental para jugar el amistoso ante Paraguay que marcaría la partida del equipo de todos hacia la Copa América de Estados Unidos la propuesta ya fue enviada desde la Midena hacia Universitario para que al igual que el último 26 de marzo ante República Dominicana se utilice el recinto crema frente a los guaraníes el duelo se jugará el próximo viernes 7 de junio todavía en horario por confirmar pero la idea es generar mayores ingresos por taquilla a diferencia de lo que se recaude en Matute o el Estadio Nacional días después los convocados por Jorge Fosati disputarán un amistoso más previo al debut contra Chile por la Copa América que en principio se jugaría ya en la sede del certamen continental ese duelo será la despedida de Perú antes de que parta a Estados Unidos para jugar la Copa América en suelo norteamericano se jugará otro amistoso más y tras ese encuentro la bicolor quedará lista para afrontar el torneo de selecciones más antiguo del mundo en el que se ubica en el grupo A y tiene como rivales a Chile Canadá y Argentina se tiene previsto realizar un segundo partido el cual sería en Estados Unidos y ya conoce su rival la selección peruana se medirá con El Salvador el 14 de junio siendo este su último duelo amistoso antes de afrontar la Copa América el equipo de Jorge Fosati chocará con otra selección centroamericana repetimos el viernes 14 de junio a las 7 y 30 de la noche hora peruana en el estadio Subaru Park de Filadelfia allí donde hace de local el club Filadelfia Union de la Major League Soccer recordemos que la blanquirroja tendrá una semana antes otro amistoso el viernes 7 de junio se medirá en el estadio monumental de Lima con Paraguay luego de esos choques Perú quedará listo para afrontar la Copa América Estados Unidos 2024 el viaje de la delegación peruana será entonces primero a Filadelfia para luego del mencionado amistoso con los salvadoreños trasladarse a Arlington Texas allí la bicolor debutará el viernes 21 de junio con Chile en el grupo A el cual también integran Argentina y Canadá la blanquirroja sumó sus dos primeros amistosos de la mano de Jorge Fosati con triunfo ante Nicaragua y República Dominicana el mes de junio deberá sumar dos partidos más previo al debut en competencia oficial en donde jugará ante la selección chilena como se sabe Paraguay es otro caserito de la bicolor ya que en total nos hemos medido contra los guaranís en 57 ocasiones en toda la historia donde 22 veces fueron por amistosos internacionales por lo que podemos decir que la albirroja es la vieja confiable en la federación peruana y es que hasta ahora no hemos caído ante Paraguay desde el 2024 donde en el último partido por eliminatorias la sacamos barata con el empate a cero en Ciudad del Este por la primera fecha de las clasificaturas americanas rumbo al mundial del 2016 iniciamos al último amistoso también lo ganamos en Lima por la mínima inferencia con gol de Alex Valera hay que decir que este Paraguay es un mejor rival que la selección de Bolivia por lo que el hincha estará medianamente satisfecho mientras que el segundo rival en estos últimos amistosos del año será la selección del Salvador en Filialfia Estados Unidos pero de eso hablaremos en un video posterior ahora nos enfocaremos en la selección de Paraguay un equipo mucho mejor que está al nivel de nuestro primer rival en el máximo torneo de selecciones de Comeol Chile de hecho junto a Bolivia estaremos peleando por el cupo del repechaje en las clasificatorias a la Copa del Mundo la cosa es que Fossati tendrá a su primer rival de peso por lo que no puede experimentar con el once inicial o el esquema táctico de poner a lo mejor que tiene si es que no quiere iniciar con pie izquierdo el mes de la Copa América además los guaranís también irán con la misma consigna de no regalar nada frente a nuestra selección en esa línea tomamos en cuenta la lista definitiva que les dejamos en otro video armaremos el mejor equipo posible para medirnos a la albirroja donde no habría grandes novedades al menos desde el minuto uno y el nono confiaría en los de la vieja argo digo no cloro de la bicolor es decir iríamos con Pedro Gales en el arco Miguel Araujo Waldo Corso en la defensa junto a Carlos Zambrano y Alexander Kalins en la volante iría Renato Tapia junto a Pedro Quispe y Sergio Peña que le llenó el ojo en el último amistoso en el monumental además de ser el mejor volante peruano de primera línea en el exterior en la banda derecha iría Luis Advincula ante la posible no convocatoria de Andy Polo por sus problemas legales en Estados Unidos por izquierda iría Marcos López porque no hay más carrileros por el sector no es que sea el mejor solista por esa zona dejando arriba Abraham Rina y Gianluca Lapadulo otra posible don Senna sería bajando a Tapia a la defensa central dejando a Zambrano como estupar por derecha metiendo a Cartagena como volante ancla o incluso André Carrillo si es que lo convoca podría ir por Sergio Peña aunque hay que decir que la culebra es otro bastante resistido por la fanática nacional si vamos a la parte de arriba dejaríamos a Abraham Rina por izquierda en vez de Marcos López y agregando a Paolo Guerrero o el Tunche Rivera acompañando a Gianluca Lapadulo hay muchas más varientes en la ofensiva pero la idea es no experimentar como se hizo en marzo si no Paraguay nos puede hacer pagar caro en nuestra casa los experimentos alocados que se nos puede ocurrir en el inicio del partido pero ¿tú qué piensas? ¿cuál sería tu once inicial contra Paraguay el 7 de junio? ya sabes que los comentarios son todos tuyos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias!